The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Después del webinar, van a tener espacio para poner preguntas por escrito, entonces estaré dispuesto yo para responder todas las preguntas que tendrán. Pónganse muy cómodos. Tenemos como 70 slides delante de nosotros, entonces podemos empezar. Primero de todo, les doy las gracias por estar presentes en este webinar de hoy. Vamos a dar entonces una descripción de todos nuestros productos que tenemos disponibles de RF Elements. Nuestra gama de productos cubre antenas, plataformas de integración y brackets. Hoy hablaremos sobre antenas, nuestro principal grupo de productos. El mapa de productos muestra la serie de productos organizadas según la forma de las, la interfaz del conector y la ganancia. La forma de las está cambiando en la dirección vertical. Las antenas simétricas están en las dos líneas superiores y las asimétricas en la tercera línea. En la dirección horizontal, la ganancia está aumentando de izquierda a derecha. Antes de ir a las antenas, hablaremos sobre el twist port y sus adaptadores que se muestran en la parte inferior para ayudarles a comprender las ventajas en comparación con los conectores coaxiales. Estos son los adaptadores twist port y ahora les voy a explicar qué es el twist port. El conector twist port es un conector de guía de ondas patentado por RF Elements para conectar la radio con la antena. twist port tiene dos ventajas esenciales que incluyen. Debido a que es un conector de guía de ondas, twist port introduce virtualmente cero pérdidas en el sistema. Esto es muy importante para lograr un excelente rendimiento de radiofrecuencia. Y el punto 2, twist port combina el montaje del radio y la conexión de RF en una única interfaz fácil de usar. Es extremadamente fácil y seguro de operar. Twist port no es solo un conector de RF entre la radio y la antena, sino que también monta la radio en la antena al mismo tiempo. Cuando inserta y gira la radio, se bloquea automáticamente y permanece montado. El desbloqueo es igual de fácil. Al girar el anillo de bloqueo exterior, se suelta la radio. En nuestro diseño de radio de referencia establecido en 2014, retiramos los cables flexibles e integramos el conector macho twist port directamente con la placa de circuito de una radio. La radio se puede conectar a cualquier antena twist port a la vez que introduce una pérdida prácticamente cero. Esta es la razón por la que consideramos que twist port es una interfaz verdaderamente revolucionaria que presenta un ecosistema completamente nuevo basado en las ventajas de la guía de ondas y un excelente diseño mecánico que permite una conexión fácil con un rendimiento de RF con prácticamente cero pérdidas. El adaptador twist port resuelve una tarea simple de convertir la interfaz coaxial de radios de terceros en la interfaz masculina del twist port. El adaptador permite la conexión intuitiva de ambos, la antena y la radio. Los adaptadores twist port son fáciles de usar y tienen pérdidas muy bajas. Pueden ver en la animación lo que está dentro del típico adaptador twist port. Dos cables coaxiales conectan el guía de ondas a los conectores de radio. Estos son cables de alta calidad con blindaje semi rígido. Los cables están integrados en el cuerpo del adaptador. Debido a esto, no necesita doblar, conectar o desconectar los cables una y otra vez, lo que resulta en un rendimiento muy estable y duradero. El resto del cuerpo de twist port está diseñado para alojar las radios más populares utilizados en las redes de los WISP. Dado que la mayoría de las radios tienen diferentes formas corporales, tenemos una serie de twist port adaptadores para ajustarlos. Todos los adaptadores que les mostraré ahora en las siguientes diapositivas son compatibles con todas las antenas habilitadas con twist port. Por lo que no tiene que preocuparse de que necesitará un adaptador twist port por separado para cada antena. No cada adaptador twist port se adapta a cualquier antena twist port. Eso quiere decir que tenemos solo un tamaño del twist port adaptador y ese tamaño lo puede utilizar con cualquier tipo de adaptador. Es importante decir que el adaptador twist port funciona con cualquier antena twist port. Los adaptadores twist port son específicos en el lado de la radio debido a las diferentes formas de las radios de terceros, pero en el lado de la antena siempre hay el mismo conector twist port que es compatible con cualquier antena twist port. Entonces una vez que tenga el adaptador adecuado para su radio estará listo y podrá conectarlo con cualquier antena con el twist port conector. Vamos a ver los adaptadores para varios fabricantes que tenemos disponibles y empezaremos entonces con los adaptadores para radios FMP de Cambium Networks. El primero es el adaptador twist port para FMP 1000. Este adaptador es compatible con cualquier radio conectorizado FMP 1000, lo que significa AP y CPE. El precio MSRP que pueden encontrar en la página es de 29,90 dólares y el producto está disponible a través de nuestros distribuidores por toda América. Lo mismo, el twist port adaptador de FMP 2000, este ya también está disponible. Es compatible con la radio conectorizada FMP 2000 con MSRP de 44,90 y el producto está disponible también con los distribuidores en toda la América. Estos son los dos adaptadores para los radios FMP de Cambium. Los otros radios que les voy a presentar son para MicroTik y para MicroTik tenemos estos tipos de adaptadores o tendremos disponibles estos tipos de adaptadores. El TPA-RBP es una de las últimas incorporaciones a nuestro adaptador twist port. Es muy similar a la muy exitosa primera generación de adaptadores de router board ya menos versión 2 o V2. El TPA-RBP es compatible con las series 4, 7, 9 y M11 de router board. Tiene un cuerpo de plástico completo y los últimos elementos de alimentación de vía de ondas para un rendimiento de mandancha. El MSRP, como pueden ver, es de casi 40 dólares y lo tendremos disponible desde enero de 2019. El otro tipo de adaptador para MicroTik es el adaptador para la gente que busca mejor aislamiento de los elementos exteriores, digamos. Tenemos este adaptador que se llama TPA-RBC. Ese adaptador está hecho de aluminio, fundido y está diseñado específicamente para el modelo M11 router board. Con algunas modificaciones y limitaciones también puede utilizar otros router board. El MSRP es un poquito más alto, es de casi 60 dólares. El producto está en esto con nuestros distribuidores principales también en toda la América. Hay varios tipos de adaptadores para Ubiquity. Esos son los radios que más se usan con nuestras antenas. O sea que tenemos varios tipos de los adaptadores Ubiquity. Vamos a ver los tipos que estamos ofreciendo. El primero que tenemos es el más simple, es el Twistport adaptador para el ISO Station. Es un adaptador muy simple y fácil de usar que permite que los radios Ubiquity con su conector de guía de onda se puedan usar con cualquier antena tipo Twistport o con Twistport conector. Este adaptador es compatible con cualquier radio Ubiquity con su puerto de guía de onda que puede ver en esta diapositiva. Ese adaptador funciona con ISO Station, Prism Station y con el próximo radio Air Fiber LTU. El MSRP es muy bajo, o sea que ese adaptador les va a costar a eso de 20 dólares y ya está disponible con nuestros distribuidores. El otro tipo de radio se llama el TPA PAF. Es un adaptador compatible con los dos radios más populares de Ubiquity, el Rocket Prism 5AC y Air Fiber 5. Ese adaptador está disponible con el MSRP casi 55 dólares. Quiere decir que el mismo adaptador es compatible también con la radio Prism y también con la AF5X. Si preguntan por la antena, esta antena la pueden ver incorporada o diseñada o el diseño del adaptador le permite poner la antena dentro de la caja de plástico del adaptador y, o sea, que no tienen que asegurarla en otras partes de la torre. La compatibilidad, este adaptador es compatible con las dos generaciones de Rocket 5 Prism, así como con el Air Fiber 5X y Air Fiber 5X HD. Otro tipo de adaptador, el muy popular que teníamos antes y todavía lo hemos un poquito mejorado y estará disponible en enero 2019. Es el adaptador para el Rocket M5 que es muy popular también en América. Es compatible, claro, con el Rocket M5 y presenta los elementos de guía de ondas más nuevos. El MSRP es de casi 30 dólares y estará disponible en enero también como el adaptador para Rocket 5AC. Este también es muy popular en América, sobre todo en América Latina. Es compatible con el Rocket 5AC, no con la radio Prism y también cuenta con los últimos elementos de guía de ondas. Nuevamente, el MSRP es de casi 30 dólares. Los adaptadores también disponible desde enero 2019. Lo último que tenemos de los adaptadores será el adaptador para la radio de Mimosa. Para Mimosa tenemos el adaptador para C5C, o sea que esto es la radio, como pueden saber, punto a punto. Y ese adaptador se utiliza mucho con nuestras antenas UltraDish para los enlaces punto a punto. Este también ya está disponible con nuestros distribuidores y el precio de MSRP lo pueden ver aquí en el slide que están casi de 30 dólares. Los adaptadores están disponibles con todos los distribuidores que tenemos en Latinoamérica. Y lo último, lo que se refiere a los adaptadores, hemos diseñado para la gente que todavía usa radios que no, para cuáles no tenemos adaptador twistport y quieren utilizar las antenas con el adaptador twistport. Entonces, para aquellos clientes que prefieren esto, hemos diseñado un adaptador conectorizado y pueden ver que contiene los adaptadores, los conectores SMA para polarizaciones horizontal y vertical. Este adaptador es muy, también muy simple de usar. Se conecta y desconecta de la misma manera que cualquier otro twistport adaptador, proporcionando una interfaz coaxial tradicional. El MSRP es de casi 45 dólares y esperamos que esté disponible desde el enero de 2019. Bueno, eso es lo que se refiere a la parte de los adaptadores. Vamos a hablar ahora un poco sobre las antenas simétricas twistport, o sea que con los conectores twistport. Las antenas simétricas TipHone son una pieza de tecnología verdaderamente revolucionaria. Para las de WISP ya a primera vista se ven muy diferentes y en realidad también funcionan de manera diferente en comparación con la tecnología general. Las antenas simétricas TipHone tienen una forma de AS muy especial. Esta antena tiene el mismo ancho de AS en el plano horizontal y vertical para una compresión más fácil. El AS del horn es similar al AS de la luz de las antorchas, por ejemplo, ¿sí? Comparada con la antena sectorial de parchas tradicional con un AS muy estrecho en el plano vertical, esta antena TipHone tiene un AS principal simétrico. Tiene el mismo ancho en el plano horizontal y vertical como lo pueden ver en esta animación. La ventaja esencial de las antenas TipHone es su patrón de radiación con cero lóbulos laterales. Esta es la característica clave para el rechazo de ruido natural y hace que las horn simétricas sean excelentes antenas sectoriales. Con un horn puede cubrir fácilmente las áreas nulas cercanas al sitio, o sea que la zona cero casi no existe con esas antenas. Y esto pueden ustedes saber que no es posible con las antenas de sector tradicionales. Por supuesto puede inclinar estas antenas sectoriales tradicionales tanto que cubra la zona nula, pero pierde completamente la cobertura de áreas distantes. La horn cubre toda la superficie a la que apunta. Todo esto gracias al patrón de radiación simétrico que es una gran ventaja para una antena sectorial. La estabilidad de frecuencia del patrón de radiación de un horn no tiene comparación. Se puede ver que cambia un poco con la frecuencia, pero el cambio resultante en el área de cobertura es insignificante en comparación con la tecnología del sector tradicional como se muestra en la siguiente diapositiva. Pueden ver que el patrón casi no cambia, aunque usted está cambiando la frecuencia, el patrón es constante. Eso significa que usted no necesita subir a la torre con cambiar la frecuencia y alinear de nuevo la antena. La antena tiene la señal o el patrón de haz es muy estable en comparación con la antena sector simétrica. La mayoría de las antenas sectoriales tipo patch array tienen muchos lóbulos laterales que crean y recopilan ruido de RF y están cambiando con la frecuencia. Además de eso, el lóbulo principal también está cambiando con la frecuencia. Esto se traduce en una cobertura fluctuante de un sector percibida especialmente por los clientes en los bordes de un sector con problemas de velocidad de datos inestable. Con las antenas sectoriales tradicionales tipo patch array, la disminución del nivel de señal en las áreas de caída es muy leve y crea una cobertura mucho más amplia de lo requerido. Las antenas HON se comportan de manera diferente aquí. La señal de caída en el borde del sector es muy pronunciada. Esta es otra gran hazaña de las HONs que aumenta la previsibilidad de su rendimiento, lo que a su vez aumenta la confiabilidad de su red. Las HONs simétricas vienen en 7 versiones con un ancho de haz principal de 30 a 90 grados y una ganancia variable de 10 a 18 dBis. La amplia gama de anchos de haz y ganancias le brinda un conjunto de herramientas versátiles para cualquier situación que pueda encontrar como un WISP. El tamaño de las HONs hace que su instalación sea fácil incluso en sitios concurridos y también le ahorra las tarifas de alquiler de la torre. Pueden ver que en vez de poner una antena sector tradicional, puede usted poner hasta 4 antenas sector simétrico sin que estas antenas interfieran una a otra. El diseño de las antenas es tan especial que estas antenas no interfieran una con la otra. De hecho, las pueden tener pegadas a la torre muy cerca de una a otra sin que interfieran las mismas entre sí. Al desplegar más antenas tradicionales tipo Pacharay en sitios cercanos, no solo los competidores sino también su propia red sufren mayores niveles de ruido. Con las antenas HON, este problema es marginal y casi inexistente. El patrón de cero lóbulo lateral permite ubicaciones conjuntas, densas, predicibles sin ninguna degradación del rendimiento de la red, como pueden ver aquí. Puede desplegar las HONs en una ubicación conjunta muy densa, como puede ver en estas instalaciones. Estas son las instalaciones de nuestros clientes que hemos obtuvido por nuestras redes sociales. Como experiencia de los clientes que tenemos, pueden ver que las antenas son pegadas una a otra muy cerca de una a otra y aún así las antenas no interfieren pero cubren su punto de cobertura que tienen que cubrir de un estilo muy especial y perfecto. Antes de llegar con las HON, antes de llegar con las HON simétricas, los WISP podían elegir entre dos o tres anchos de ASC con una cobertura inestable que sufrían de un alto nivel de ruido de fondo. Las variables ganancia y el ancho de las, además de la fácil ubicación conjunta de las HONs, permiten una escalabilidad sin precedentes. Los WISP ahora tienen siete herramientas diferentes con una cobertura estable que permite un estilo de planificación altamente granular y preciso. Prácticamente no hay límite para la escalabilidad de la red. Este es el centro de nuestro mensaje principal. Redes inalámbricas rápidas y sostenibles. Nuestras antenas están construidas para durar. Usamos solo materiales no corrosivos, así como varios tipos de aleaciones de aluminio, aleaciones de zinc, plásticos de alta calidad y herajes de acero inoxidable. Los materiales de alta calidad hacen posible desplegar las HONs en cualquier lugar entre el abrasador desierto, la región congelada polar o las selvas húmedas funcionan sin importar donde se coloquen. Los WISP desplegan HONs en todo tipo de entornos y escenarios en las ciudades, áreas suburbanas y rurales, como pueden ver en estas fotos. Una implementación como esta no era posible antes de que RF Elements introdujera las antenas tipo HON simétricas. Aquí pueden ver que 6 antenas de corneta de 30 grados está cubriendo una zona de 180 grados. Y por detrás, que pueden ver por debajo a la parte derecha de la foto, tienen otro despliegue mismo que este, que pueden ver aquí, que cubre otros 180 grados. De hecho, 12 antenas de 30 grados están cubriendo una zona de 360 grados alrededor de la tora, sin que interfieran estas antenas una con la otra. Nos mantenemos en la categoría de AS simétrico, pero pasamos a las antenas de mayor ganancia y ancho de AS más estrecha. Estamos hablando sobre la antena Ultra Horn con el conector Twistport. Es una antena HON de alta ganancia con AS simétrico y conector Twistport diseñado para entornos de alto ruido. Tiene una ganancia de 24 dbis y 15 grados de ancho de AS. O sea que la apertura simétrica es de 15 grados. El AS principal tiene forma de lápiz y cero lóbulos laterales para el máximo rechazo de ruido. El Ultra Horn es una solución intransigente para áreas de alta interferencia cuando se necesita alta ganancia y ancho de AS estrecho. La dependencia de la frecuencia del patrón de radiación del Ultra Horn es, de nuevo, muy baja. El patrón de la antena es muy estable con un ancho de AS muy estrecho de 15 grados. Y como pueden ver en este slide, con cambiar la frecuencia de la radio, el patrón casi no cambia. O sea que si lo alinea de una vez, con cambiar la frecuencia no necesitará subir otra vez en la torre para alinear esta antena de nuevo. El Ultra Horn carece de lóbulos laterales. Debido a eso, no transmite y no recibe ningún ruido, lo que a su vez empuja el ruido hacia abajo en contraposición a la antena parabólica. Que se usa normalmente para los enlaces punto a punto, que cubre involuntariamente más grandes espacios del área y recibe ruido circundante debido a sus grandes lóbulos laterales. Hablando de los lóbulos laterales de las antenas parabólicas, a menudo se abordan con varios escudos y protectores. Déjenme explicarles un poco más sobre ello. Lo que hacen es que suprimen la radiación trasera. En esta simulación pueden ver que los espacios en la parte trasera de la antena se suprimen con la cubierta. Esto mejora la ubicación conjunto de las antenas al disminuir el ruido agregado gracias a la cubierta. Pero en términos de los lóbulos laterales orientados hacia adelante y mucho más fuertes, no cambia mucho. Algunos lóbulos laterales pueden volverse más pequeños, pero otros incluso pueden crecer y cambiar de dirección. Esto es especialmente visible en esta simulación de campo abierto. La cubierta reduce la fuerza de los lóbulos verticales, pero los lóbulos laterales en la dirección del lóbulo principal, si existen, cambian de ángulo y algunos de ellos terminan siendo incluso más fuertes que sin una cubierta. Lo que hace que esta solución sea bastante ineficaz cuando se mitiga el problema del ruido de RF en el entorno. El ultrajón carece naturalmente de lóbulos laterales. No se derrama energía por el borde de la antena. El ultrajón rechaza enérgicamente el ruido solo por ser el mismo. No se necesitan protectores ni ninguna otra solución para alcanzar niveles altos de SNR, lo que resulta en tasas de MCS estables y muy altas. La antena ultrajón también tiene una alta estabilidad de ganancia en un ancho de manda muy amplio, proporcionando una gran estabilidad y fiabilidad del enlace. La alineación de las antenas parabólicas suele ser problemático debido a los lóbulos laterales. Sucede fácilmente que conecta su enlace punto a punto a un lóbulo lateral de uno de los platos porque el enlace principal tiene un ancho muy estrecho. Cuando ve una señal o suficientemente buena, termina pensando que las antenas están alineadas, lo que lo deja con un rendimiento de red subóptimo o piensa que necesita una antena con una ganancia aún mayor. Con el ultrajón no hay tal problema. Debido a que el ultrajón tiene un as principal, una vez que gira el ultrajón hasta el punto en que se encuentra fuera del as principal, la señal cae tanto que es evidente que las antenas no están alineadas. Gracias al patrón de radiación de haz único con cero lóbulos laterales, la alineación de los enlaces punto a punto con un ultrajón es más fácil y puede estar seguro de que está aprovechando al máximo las antenas. Aparte de eso, muchos usuarios no tienen claro si el ultrajón es una antena punto a punto o punto a multipunto. Como cualquier otra antena, el ultrajón es una herramienta en sus manos y solo depende de usted cómo la utilizará en un escenario de implementación particular. El ultrajón puede ser ambos, punto a punto y punto a multipunto. Si tienen clientes estrechamente agrupados, lejos del sitio, ultrajón puede ser una excelente solución punto-multipunto. Si necesita configurar un enlace de backhaul en un entorno ruidoso, puede ser una excelente andana punto a punto. Realmente depende de usted cómo quiere usar este tipo de antena. El ultrajón está construido como un tanque con un mecanismo de montaje personalizado y materiales de alta calidad. Esta antena resistirá las duras condiciones ambientales y funcionará perfectamente durante mucho tiempo. Los ejemplos de instalaciones punto a multipunto y punto a punto que se muestran aquí demuestran que el ultrajón es una antena de alto rendimiento independientemente del propósito para que la necesite. Primero, el grupo punto a multipunto de 12 horns en Australia. Segundo, punto a punto con un EPP-1000, enlace de 15 millas que proporciona MCS-7, muy estable, modulación de 64. 64, los ultrajón se reemplazaron las antenas de plata de 30 DBI que sufrieron con la inversión térmica en la mañana. Los ultrajón funcionaron bien y no perdieron el enlace. Y aquí todavía más ejemplos de las instalaciones punto a punto con Ubiquiti Rocket 5 Prism. Con esta radio hay también varios tipos de instalaciones con las antenas ultrajón. Bueno, a lo siguiente, yendo más allá de la escala de ganancia de las antenas de asimétrico, estamos viendo la serie UltraDish. La UltraDish es una antena parabólica direccional con rendimiento optimizado de lóbulos laterales. Viene en dos tamaños, la UltraDish 400, que significa 400 milímetros de diámetro, y UltraDish 550, que es para diámetro de 550 milímetros del plato. Lo que proporciona una ganancia de 24 y 27 DBI. Las antenas están disponibles y se venden en paquetes convenientes de 4 unidades. El patrón de la adhesión del UltraDish proporciona una alta ganancia, necesaria para enlaces de larga distancia, con lóbulos laterales suprimidos para aumentar la inmunidad al ruido. Con antenas tipo plato, no es posible evitar completamente los lóbulos laterales. Lo que es posible, y se realizó aquí, es el diseño optimizado de la antena para suprimir los lóbulos laterales, lo que se traduce en un mejor rendimiento en comparación con los productos de la competencia. El rendimiento mejorado es posible sin la necesidad de instalar ningún blindaje adicional. Nuestras dos antenas UltraDish tienen una ganancia muy estable en todo el ancho de banda de operación. La diferencia entre las polarizaciones horizontal y vertical es tan pequeña que las curvas de ganancia en los gráficos prácticamente se superponen. El rendimiento equilibrado del sistema horizontal y vertical es importante para la planificación de un enlace estable y confiable. El UltraDish es adecuado para áreas con altos niveles de ruido circundante. Típicamente esas son la mayoría de las áreas urbanas y suburbanas. El UltraDish entrega un as altamente enfocado que suprime el ruido circundante. Un patrón de radiación más limpio del UltraDish también elimina las conexiones no deseadas a múltiples AP. Aquí lo puede ver en el slide dinámico la diferencia entre las antenas Dish, digamos, de otras marcas o de nuestra competencia con las antenas UltraDish de RF Elements. Pueden ver que optimizando los glóbulos para ser lo más menores posible está evitando a ustedes las indiferencias con otros tipos de APs o CPs que tiene usted en la zona disponible. El montaje del UltraDish es verdaderamente innovador en su simplicidad y durabilidad. Primero instala el soporte y luego instala la antena. El ajuste en el plano horizontal y vertical es muy fácil y se fija apretando algunos tornillos. Todos los tornillos son del mismo tamaño, por lo que solo necesita una herramienta. La cómoda manija hace que transportar la antena hasta la torre sea muy fácil. Solo conéctelo a un mosquetón. Y aquí algunos ejemplos de las implementaciones del UltraDish. Manténgase conectado a sus redes sociales y verán muchas más de esas fotos que aparecen regularmente por parte de nuestros clientes. Si estoy hablando de las redes sociales, las despliegues principales o las fotos las pueden ver sobre todo en la página de RF Elements en español, en Facebook. Ahí hay muchas fotos de varios tipos de antenas Dish, Horn, Ultra Horn. Y cualquiera con los comentarios de los clientes que las están usando actualmente o a cuáles les han cambiado totalmente sus enlaces. Ahora cambiamos a las antenas con patrón de radiación asimétrica. Aquí comenzaremos con los Horn asimétricos, nuestra última incorporación en la línea, a la línea de productos. Cuando se toma el patrón de radiación del Horn simétrico y se aplasta de la parte superior e inferior, se obtiene el patrón de radiación de un Horn asimétrico. Combina lo mejor de ambos mundos. Por un lado tiene una alta ganancia y la forma básica del lóbulo principal de un sector tradicional. Y por otro lado tiene la precisión, estabilidad y cero lóbulos laterales de una antena Horn. Como su nombre indica, el patrón de radiación es asimétrico, ancho en horizontal y estrecho en el pano vertical. El rendimiento del Horn principal sigue los requisitos tradicionales en la antena del sector, pero introduce mejoras esenciales en forma de cero lóbulos laterales. Para varios escenarios de cobertura, el Horn asimétrico viene en tres versiones diferentes, con anchos de haz de 30, 60 y 90 grados. El patrón de radiación de las Horn asimétricas es más ancho en el plano de elevación en comparación con las antenas sectoriales tipo Pacharay. Los pocos grados adicionales de ancho le dan al Horn asimétrica un posicionamiento único en términos de capacidades de cobertura. Disminuye el área nula cerca del sitio de instalación, mientras que al mismo tiempo proporciona una cobertura amplia de gran alcance y estable. Las Horn asimétricas tienen una radiación muy limpia, como cabría esperar de una antena de RF Elements. Sin lóbulos laterales, sin radiación parasitaria, toda la energía se enfoca en un solo haz delantero. Como opuesto, se puede ver que la antena tipo Pacharay típica irradia básicamente en todas partes, lo que genera muchos problemas con el ruido y las interferencias, sobre todo con otros tipos de antenas. La estabilidad del haz principal al cambiar la frecuencia es excelente, como con cualquier antena tipo Horn de RF Elements. La cobertura proporcionada por estas antenas es muy estable. Pueden ver aquí que el haz principal, otra vez, con cambiar la frecuencia de la radio, casi no cambia. O sea que si usted instala la antena en la torre, una vez instalada esa antena, para cubrir la zona principal que quiere usted cubrir, no necesita subir otra vez con cambiar la frecuencia de la radio para alinear la antena, sino que esa antena queda con el haz principal muy estable. Otra característica importante para una cobertura estable es el rendimiento equilibrado de los sistemas de antenas horizontales y verticales. Las Horn asimétricas proporcionan el mismo patrón de radiación para ambas polarizaciones, que se ajusta perfectamente a ese criterio, por lo que no tiene que preocuparse por los clientes en los bordes del sector. En comparación, las antenas sectoriales tipo patch array de la competencia tienen sistemas horizontales y verticales desequilibrados, lo que tiene una influencia negativa en el rendimiento de su campo. Las Horn asimétricas están optimizadas para áreas rurales escasamente pobladas, donde sus clientes podrían estar más dispersos, y la configuración no justifica económicamente el despliegue de alta densidad, como pueden ver aquí. Para las áreas rurales, el patrón de radiación más amplio de los Horn asimétricos realmente muestra sus ventajas, así como la mayor ganancia que ayuda a cubrir a los clientes más distantes. Los Horn asimétricos están fabricados de aluminio fundido, aleación de zinc, acero inoxidable, aluminio estampado, aluminio extruido y plástico HDPE. O sea que la antena es muy duradera y le va a durar mucho tiempo una vez instalada en la torre. A la misma vez pueden ver que en cada parte, o en la parte que están viendo, hay tres agujeros. Esos agujeros sirven para cambiar el bracket si usted quiere instalar la antena de otra parte de la torre. O sea que es posible instalar la antena de una parte, o sea que la parte izquierda, y de la misma manera instalarla en la parte derecha de la torre, solo con cambiar el bracket de una parte a la otra. Si bien nuestra plataforma de conector principal es Isera Twistport, también admitimos plataformas de radio más tradicionales mediante la interfaz coaxial. La serie de Horn simétricas, Carrier Class y Ultra Horn ofrecen conectores N-Hembra. Vamos a echar un vistazo más de cerca a estos productos que están también disponibles con nuestros distribuidores. Las antenas Horn simétricas Carrier Class proporcionan una interfaz N-Hembra. Están equipadas con conectores N-Hembra. Van a conectarse con radios más robustos, similar a la serie TP o Twistport. Las Horn simétricas Carrier Class cubren anchos de 30 a 90 grados y tienen ganancias de 10 a 18 dB. Son las mismas antenas que las antenas Twistport, pero la única diferencia es en conectar los radios por los conectores N-Hembra. El precio de estas antenas es un poco más alto. El MSRP de estas es $220 dólares por cualquiera de los siete modelos que están disponibles. Utilizando la misma tecnología, la Ultra Horn Carrier Class proporciona una interfaz N-Hembra para crear enlaces punto a punto o punto a multipunto con sectores estrechos en entornos oídos. O sea que si no hay radio compatible con el adaptador para la Ultra Horn con el Twistport Connector, puede utilizar una Ultra Horn Carrier Class para conectar cualquier otro tipo de radio a este tipo de antena. Aquí tenemos algunos ejemplos de los espliegues de la Horn Carrier Class. Además, manténgase conectado también a las redes sociales o conectado a nuestras redes sociales para ver todavía más ejemplos de estos despliegues de estas antenas. Y finalmente vamos a hablar un poco sobre las antenas Sector Carrier Class, que son las antenas que fueron diseñadas como primeras por RF Elements. Las antenas Sector Carrier Class vienen en dos modelos. Una antena de 14 DVI para la banda de 2,4 y una antena de 20 DVI para la banda de 5 Hz. Pueden ver MSRP y características esenciales en la diapositiva. Estas antenas fueron optimizadas para un rendimiento equilibrado de polarizaciones horizontal y vertical y lóbulos laterales suprimidos. Las antenas Sector Carrier Class fue nuestra primera iteración hace un tiempo y estas antenas abordaban el problema del ruido. Las antenas Sector Carrier Class son antenas tipo fachada equipadas con nuestra tecnología patentada Vexhield. El Vexhield o el blindaje es una superficie de frecuencia seleccionada y está integrada con el cuerpo de la antena. Está diseñado para suprimir eficazmente la radiación posterior. No es necesario usar ningún escudo o reflector adicional con estas antenas. Todo lo tienen incluido. Las antenas Sector Carrier Class están diseñadas para tener el mismo patrón de radiación para ambas polarizaciones para asegurar una cobertura perfecta en los bordes del sector. Esta es una característica muy importante para que una antena de sector brinde igual cobertura en los sistemas horizontal y vertical. Y una vez más, algunos ejemplos de los despliegues de antenas Carrier Class. Estas antenas están disponibles por un tiempo y ofrecen un excelente rendimiento en diversas condiciones. Manténgase también conectado a nuestras redes sociales para que vea todavía más. En RF Elements abordamos el problema del ruido de radiofrecuencia cambiando el paradigma de la industria inalámbrica. Estamos estableciendo un nuevo estándar en la industria para el rendimiento de RF, el rechazo de ruido y la escalabilidad del sistema. Nuestro enfoque va aún más lejos. Solo utilizamos los materiales no corrosivos o de baja corrosión para construir nuestros productos. Utilizamos varios tipos de aleaciones de aluminio, aleaciones de zinc, acero inoxidable y plásticos resistentes al aire libre de alta calidad. Nuestro objetivo es lograr una excelente resistencia al aire libre desde cero como el nuevo estándar para equipos WISP. Siguiendo nuestro objetivo en la construcción de productos para exteriores super resistentes, introducimos el hardware de acero inoxidable a la industria WISP. Este material requiere una atención específica por parte de los usuarios y requiere el uso de lubricante antiagente clasificado para exteriores y una fuerza de apriete moderada en los tornillos y pernos. Seguiremos educando a los usuarios sobre cómo utilizar correctamente el hardware de acero inoxidable. Utilizamos únicamente el hardware métrico estándar de INE. Por mucho que nos preocupemos por la radiofrecuencia como nuestro principal recurso de la industria, también nos preocupa nuestro planeta. Estamos eliminando el uso de espuma plástica y bolsas de plástico en el empaque de nuestros productos. Estamos tratando de lograr gradualmente empaques basados en papel en todos nuestros productos. Nuestras versiones más recientes se empaquetan en paquetes de cartón como se muestra en la imagen. Y aparte de las redes sociales, tenemos, digamos, un canal de YouTube dedicado solamente a nuestros clientes de RF Elements. En este canal de YouTube pueden ustedes encontrar muchos videos con nuestros clientes. Y estos videos les están hablando de la experiencia de nuestros clientes cuando cambiaron las antenas que tenía antes por las antenas de RF Elements. Y pueden ver en vivo o, digamos, grabado cualquier cliente o todos los clientes quienes eran disponibles para hacer un video con nosotros. ¿Qué dicen y qué experiencia tienen? Lo que se refiere a nuestros productos de RF Elements. También tenemos nuestra página de rflab.com. Es un foro de RF y hace dos semanas acabamos de añadir la página o un sector de rflab.com que está dedicado a la comunidad española. Pueden ustedes inscribirse para que vean que hay mucha gente que está hablando sobre todo de los temas muy técnicos aquí en el foro. Y ya, como tenemos la parte española, pueden ustedes inscribirse y también enviarnos cualquier tipo de pregunta o cualquier tipo de experiencia que tienen con nuestros equipos. El foro lo estamos mirando cada día. Estamos muy atentos y tratamos de responder muy rápido a toda la gente que está utilizando ese foro para que tengan la información necesaria lo antes posible. Aparte de eso, estamos muy activos también en el foro o en la página de Facebook. Nuestro grupo se llama RF Elements en español. Este grupo está moderado. Lo estoy dirigiendo yo con Jorge. Y estamos respondiendo a todas las preguntas que nos ponen la gente a través de esta página. Aparte de eso, pueden ver muchas cosas que tienen disponibles nuestros clientes, las experiencias suyas en vivo. O sea, que en cuanto la gente pone las fotos, pueden comentarlos y pueden ver los comentarios que hace la gente con utilizar nuestras antenas. Y en esta presentación hemos usado y también estamos usando marcas comerciales de terceros en este seminario web y en nuestro sitio web. Los usamos únicamente para establecer la compatibilidad con nuestros productos. Todos los derechos de los propietarios de marcas registradas están reservados. Para obtener más información, consulte la exclusión de responsabilidad de los productos en nuestro sitio web. Bueno, eso sería todo de mi parte. Si tienen cualquier tipo de pregunta, estoy yo disponible de responderlas inmediatamente ahora. Vamos a empezar. En Colombia más específico, en Bogotá, donde tienen sitio de distribución. En Bogotá tenemos ahora mismo dos distribuidores. Uno se llama Broadband y el otro es el nuevo que apareció desde el, creo que en el junio, han establecido su nueva sucursal. Y es el Cisco en Colombia. O sea, que en Colombia tienen ya dos distribuidores con cuáles pueden comprar nuestros productos. ¿En qué distribuidor autorizado están disponibles los productos de RF Elements en Perú? Ahora mismo los productos de RF Elements en Perú distribuye como hotel y estamos empezando también con DigiCorp. ¿En Chile quiénes son los distribuidores? Entonces, en Chile tenemos el link tecnología directamente en Santiago. Aparte de eso, si necesitan cualquier información sobre los distribuidores en Latinoamérica, los pueden encontrar en nuestra página de RF Elements.com. Si van a la sección de cómo become a distributor o cómo convertirse en distribuidor, les aparece una página con los distribuidores. O si están buscando cualquier tipo de producto, tenemos en la página de RF Elements una cosa que se llama Stock Locator. Si ponen ustedes, si se ponen a la página de Stock Locator y eligen el producto que quieren comprar, la página les muestra a los distribuidores más cercanos en dónde lo pueden comprar. Si tienen cualquier duda a lo que se refiere a los distribuidores, me pueden escribir a mi email, jorge.rflements.com. Otra pregunta, hola, te saludo de Ecuador. Ayer instalé un ultradish con un microtech net metal, pero tengo problemas que solo dos frecuencias me funcionan bien cuando pongo las otras no me da señal. He hablado sobre esto hace varios slides. Las antenas ultradish, como cualquier ultradish, están muy, digamos, sensibles a la alineación. Hay que alinear bien para que alineas a los lóbulos principales porque puede surgir que a lo mejor la alineación está alineada al lóbulo. Y entonces puede haber problemas si cambias las frecuencias. A lo mejor en las frecuencias, si el ultradish está apuntado al lóbulo lateral, puede haber, si cambias la frecuencia, que se te va a perder la alineación. O sea que hay que alinearlo muy bien para que lo tengas alineado a la señal principal. Buenas tardes. ¿Alguna vez puede repetir la página donde puedo conseguir los distribuidores, por favor? rfelements.com slash buy. Sí, buy significa en inglés, o sea que B-U-Y. rfelements.com slash B-U-Y. ¿Algunas otras preguntas? Bueno, si no hay preguntas, muchas gracias por su atención. Si quiere poner cualquier otro tipo de pregunta, estamos disponibles en la página rfelements.com, en la sección Comunidad Española. Ahí tienen espacio para poner cualquier tipo de pregunta. Si lo desean, estamos preparados para responder cualquiera de estas. Muchas gracias por su atención y espero verlos en nuestros otros webinars en el futuro. Muchas gracias.